La situación que estamos viviendo en una puerta de acceso de la inmigración ilegal como es Barajas, el Colegio de Abogados de Madrid, está comparando ya la situación de Barajas con la de un campo de refugiados. Juan Manuel Maillo, miembro del Colegio de Abogados de Madrid, ha hablado este mismo miércoles, es la mañana de Federico, sobre los problemas de los letrados que tratan con inmigrantes en Barajas. El abogado ha explicado por qué le parece insostenible esta situación, asegurando que los funcionarios policiales están desbordados, tratando de solucionar el caos con buena voluntad, pero con una falta enorme de medios. Bueno, pues se ha asemejado, insisto, esto es desde el Colegio de Abogados de Madrid, ha asemejado la situación del aeropuerto como más propia de un campo de refugiados que de un aeropuerto nacional. Por ello ha concluido que no se puede hacer una asistencia jurídica adecuada en unas condiciones adecuadas en cualquier caso. Les recordamos cómo en este mismo programa durante el invierno hemos podido ofrecerles a todos ustedes imágenes en vídeo sobre la saturación que se estaba viviendo en el aeropuerto de Barajas con personas hacinadas, durmiendo en cualquier lugar, el personal del aeropuerto se quejaba, pero es que ahora es el propio Colegio de Abogados, es decir, parece un campo de refugiados. ¿Qué está haciendo Sánchez con España? Es que al final tenemos que tener en cuenta que por mucho que se le quiera echar las culpas a las comunidades autónomas o incluso a los propios gobernantes, concretamente a los presidentes autonómicos o incluso a los que llevan políticas sociales de cada una de las comunidades autónomas, sería mentir. Sería mentir porque recordemos que cuando llegan los inmigrantes a Canarias, al final tienen unas garantías y hay un ordenamiento jurídico español, por lo tanto hay que cumplir con él. Los funcionarios lo hacen de una manera extraordinaria, pero lo que está claro es que ni se destinan suficientes recursos ni se destina suficiente personal. Si Pedro Sánchez es consciente que va a tener que fletar 100 aviones llenos de inmigrantes y que van a tener que pasar por Barajas para cumplir con las garantías jurídicas que tienes que darle a cada una de esas personas, independientemente de donde venga, pues tendrás que destinar un personal, tendrás que destinar un dinero y no dejarlas hacinadas como si fuera un campo de refugiados. ¿Y a ustedes no les avergüenza que tengamos que destinar dinero para personas que llegan ilegal a nuestro país? Pero la señora Mónica García Alasazón, ministra de Sanidad, niegue un medicamento contra el cáncer que podría salvar numerosas vidas de españoles, qué vergüenza de España, señores. Es que al final no hace falta ni siquiera ir al medicamento del cáncer, recordemos lo que ha pasado con la ley ELA en este país. Efectivamente. O sea, no hace falta ir más lejos, es decir, no hay dinero, es un gasto impropio, etc. Es una de las mejores proposiciones que ha hecho el Partido Popular y que al final por el egoísmo de este gobierno que parece que no tiene dinero para nada, salvo para repartírselo con sus socios y para otro tipo de cuestiones como las que estamos viendo, pues al final no llevan a ningún puerto. Es decir, hay gente española sufriendo que no se supone un gasto tan amplio que está viendo cómo no puede llegar a final de mes o incluso sus familiares lo pasan mal, incluso algunos llegan al punto de querer pedir que les quiten la vida a través de una eutanasia precisamente porque no se les ha aprobado una ley que era necesaria y justa. Gracias.